Tantas huellas que cicatrizan sin una explicación En el suelo de cualquier lugar pero no alcanza el sol Donde la realidad por la escondida ya no puedo desaparecer Sin una explicación En el aire siempre quedará detralla el corazón Ráfagas sin cesar Nada que perdonar Perdonar Soy un detenido, soy, mi sueño no descansa Desaparecido voy Soy un detenido, soy, mi sueño no descansa Desaparecido voy He aprendido a abrazar la soledad Tengo miles de recuerdos para armar Ya no puedo desaparecer sin una explicación En el aire siempre quedará detralla el corazón Ráfagas sin cesar Nada que perdonar Perdonar Soy un detenido, soy, mi sueño no descansa Desaparecido voy Desaparecido voy Soy un detenido, soy, mi sueño no descansa Desaparecido voy Desaparecido voy He aprendido a abrazar la soledad Tengo miles de recuerdos para amar Nada que perdonar Nada que perdonar Nada que olvidar Que olvidar Que olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!